Y... ¡Ey! ¡Con esa mugre! ¡Ahí arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! Esto sí que es una Barcelona en lucha, me cago en su puta madre. Ayer, la Sagrada Familia. Hoy, Chirrencos. Esto es por Nicaragua, ¿sabes? Esto es por Nicaragua, ¿sabes, tío? ¡Eh! ¿Por qué haces esto, me cago en Dios? Esta sí que va bien. Para todos vosotros, me cago en Dios. Que estáis ahí, que era de esa cuerda. De que estáis ahí. Que sois un puñado de... ¡Ah! Y vosotros, cago en Dios. ¡De gallina! ¡Ey! 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 Lo decía Frank, cojones Llegamos en la confusión de lo real y legal Miramos siempre a nosotros y no vemos nada Digo si el progreso destruye, nos hace ya sin faltar Igual que el buce en la carroña, se come con y la cosana Sigo el momento de decir que no Ya sin fracaso, tú despertías mi deseo Cuando escupes tú, ¿qué quieres? Solo eso, un escupinazo Se echaron tu desprecio, en mi cara no me escupa Porque a mí me resuelta y entonces ya no canto Llegó el momento de decir que no Sin prisa se ve, no se acaba No, 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 no Seguimos en la confusión de lo real y legal Miramos siempre a nosotros y no vemos nada Seguimos el progreso destruye, nos hace ya sin faltar Igual que el buce en la carroña, se come con y la cosana Digo el momento de decir que no No Que quizás el buce en la carroña, se come con y la cosana Que quizás el buce en la carroña, se come con y la cosana Que quizás el buce en la carroña, se come con y la cosana ¡Chao! 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 y quien conoce la mugre bueno, esto es para vosotros y quien conoce la mugre y quien conoce la mugre no hay mal ni bien, solo buenos y malos no hay mal ni bien, solo buenos y malos no hay mal ni bien, solo buenos y malos no hay mal ni bien, solo buenos y malos y quien conoce la mugre y quien conoce la mugre y quien conoce la mugre no hay mal ni bien y quien conoce la mugre ¿hay alguien de nuevo aquí o qué? es que hace falta un cuchillo no hay mal ni bien no hay mal ni bien